Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y estamos aquí en mi cocina cubana y hoy vamos a hacer unas frituritas de malanga que son súper ricas y muy fáciles de hacer. Sirven solo pocos ingredientes y vamos a verlos de inmediato. Para empezar tenemos una malanga, dos o tres dientes de ajo, un huevo, sal, esto que sirve para rallar la malanga, un poquito de perejil, aceite, en este caso tengo este, que es un aceite vegetal y un poquito de vinagre, vamos a usar dos cucharadas de vinagre para hacer nuestras frituritas. Ya he pelado la malanga y ya estoy lista para rallarla, para hacer nuestras frituritas. Ya he rallado toda la malanga como pueden ver y ahora le voy a adicionar el perejil picado, el ajo y el huevo y vamos a probarlo de sal. Ya he mezclado todos los ingredientes a nuestra malanga rallada y estamos listos para freír. Lo haremos por cucharadas ya que la masa es bastante suave. Ya he puesto el aceite a fuego medio y voy a poner a cucharadas, esto es una cucharita pequeña, nuestra masita para hacer las frituras. Y van quedando así nuestras frituras, miren que belleza. Hemos ya terminado las frituritas de malanga, les enseño una. Miren para acá que belleza, miren. Quedan crujientes y son riquísimos. Eso lo pueden utilizar para cumpleaños, para bautizos, para entre mes, para antes de la cena, para picar, para cualquier cosa. Yo los saludo y me como uno. Mmm. Especial. ¡Gracias! ¡Gracias!